Hoy redondito, primer lugar, podio, seguramente cerrando de la mejor manera el año. Hola, buenas tardes, sí, así es, se dio el primer lugar en clasificación, el podio, a ganar la serie, pero bueno, lo más importante fue el campeonato y que después de tanto sacrificio durante todo el año, tanta constancia se pudo dar, ¿no? ¿Se venía con calculadora o más o menos estabas conforme con el resultado, más allá que por ahí se podía especular con algún otro? No, 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 no se venía con calculadora, se venía tranquilo, sabiendo que había buenos puntos de diferencia y que bueno, había que mantener, tener cuidado, calmado, que las cosas sí se iban a dar por puntos. Bueno, y el karting prácticamente, yo creo que de segunda mitad del año en adelante me parece que es cuando se vio el mejor rendimiento, ¿puede ser? Sí, así es, en las primeras dos carreras también anduvo muy bien, anduve peleando con el Agus Pérez y después sí, se viene un poco para abajo, pero lo pudimos sacar adelante y nunca dejamos estar entre los cinco primeros y esa fue la clave, pero al último sí mejoró mucho y eso también me permitió llegar más tranquilo a la última fecha, ¿no? ¿Se va a defender el uno en la categoría? ¿Se va a cambiar? Ya vamos a ver, ya vamos a ver qué se puede hacer, qué pasa, pero sí, seguro vamos a seguir corriendo y ya veremos si en la categoría pro o defendemos el uno en el amigo. Bueno, ¿para quién el podio y el campeonato? El podio obviamente para el equipo, Maciarelli, que me dio un excelente karting, para mi familia, amigo, novia y bueno, obviamente mi papá que siempre me acompaña. Felicidades, gracias. Muchísimas gracias. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!